El Barbie Hammer es considerado por muchos como el evento cinematográfico más esperado del año. Este fenómeno llega rompiendo la taquilla con una de las mejores campañas de marketing, solo con la excusa de que se estrenan dos películas en la misma fecha, y nos pone en la difícil decisión de qué película ver primero. Si Barbie de la gran Geta Gerwig o Penheimer del gran Christopher Nolan. Por eso, para aquellos asalariados que no pueden ir al cine dos veces al mes, aquí te recomiendo humildemente cuál de estas dos increíbles pelis ver esta semana. Si te gustan los Black Busters divertidos, surreales, predecibles y con un diseño de producción minuciosamente asombroso, con personajes propaganda que reivindican el rol de la mujer por sobre todas las cosas, pues entonces Barbie es tu película. No me preguntes, solo soy una chica. Bien dicho amiga mía. No es broma Bart. Muchas niñas van a crecer queriendo hablar como ella. Pensando que no pueden ser más que adornos cuya única meta en la vida es verse bonitas, casarse con un rico y pasar el día en el teléfono hablando con sus igualmente vacías amigas de lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico. Si te gustan los Black Busters biográficos, casi documentales, aterradores, y con un diseño sonoro que te hará saltar de la silla, y que reivindican los riesgos de la ciencia por sobre todas las cosas, Oppenheimer es tu película. Te sacaré tu contenido aunque tenga que hacerte pedazos. Fragmento, fragmento. Molecula, molécula. Átomo a átomo. Si te gusta la sátira estereotípica y las parodias autorreferenciales con un doble sentido que llegan a incomodarte para mal o para bien, o sea, si tus padres ya te dejaron ver Deadpool ilegalmente rubia, Barbie es tu película. Tú puedes ser lo que quieras ser. Si te gustan esas historias largas, pesadas, llenas de información histórica, esas que permean a medias el poder indolente y las decisiones erróneas de los gringos, Oppenheimer es tu película. Ese botón dispara nuestras armas nucleares. Entonces, ¿qué botón me sirve un late? Eso es con el otro, señor. Si no te gusta el rosa y sientes que el satanizado feminismo vulnera tu masculinidad frágil con deconstruir ciertos estándares patriarcales de la sociedad, pues te reto a ver Barbie. Es una muñeca Barbie, Ken. Hay 100 millones iguales a ella. Para mí no hay nadie igual. Si te gustan esas películas fetichistamente intelectuales que te toca reverlas una y otra vez para entender capa por capa, esas que te dejan un conflicto moral sobre los sacrificios autodestructivos de la ciencia, dizque por un supuesto bien mayor, entonces Oppenheimer es tu película. Sí, matanos a todos. ¡Oprime ese botón! ¡Oprime el maldito botón! Y por otro lado, si eres una o un feminista recorrido y te ofende recursar primer semestre de Simone de Beauvoir o si hasta ahora estás empezando con el manual de feminismo para Dummies y te cuestionas qué tan íntegro o alejado estás de la opresión entre los roles de género, la autoridad se deriva del consentimiento de los gobernados, no aplicada a la fuerza. Y si no entiendes este concepto a la primera, quédate tranquilo que se te comparará y se te sobreexplicará como si de hacer plana se tratara. O sea, si te gustan los resaltadores, Barbie es tu película. Pero si llegamos a una sola niña al menos, todo valió la pena. Sí, sobre todo si esa niña paga 50 mil dólares por la muñeca. ¿Qué? Nada, ánimo lista, vas a triunfar. En efecto, el Barbie Hammer nos introduce a una reflexión existencialista necesaria sobre los dilemas entre el poder y el ser, de dónde venimos y hacia dónde vamos, planteando la realidad desde ángulos diferentes, como el sistema equitativo y el poder de denuncia que en algunos casos son más claros que en otros, pero con la intencionalidad de producir debate para progresar como sociedad. Igual como vamos a progresar si Barbie no nos dio la escena poscréditos que todos necesitábamos. ¿Dónde está Bastil? ¡Acción Turbo! Con toda seguridad, el Barbie Hammer es el ejemplo perfecto de que los espectadores sí quieren ir al cine a ver películas con historias nuevas, frescas, merecedoras de Oscars, a diferencia de las agotadoras franquicias recicladas que optan por las secuelas de las secuelas. ¿Puedo conseguirles un papel en Toy Story 3? ¿Perdón, es la toma? Bueno, chicas, fue un verdadero gusto y cuando quieran que les den consejos de actuación será un placer ayudarlas, ¿sí? Hasta luego. ¿Puedo conseguirles un papel en Toy Story 3?